Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube En este video quiero aclarar lo que está sucediendo con Tiny Umbrella Darle todos los detalles y explicar ciertos detalles que tal vez usted no entienda Y hablarles un poco del jailbreak Aunque lo voy a decir ahora antes del logo Es de que todavía no tenemos jailbreak y todavía seguimos esperando Eso es lo único que le tengo que decir Así que vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, en primer lugar Todos me están preguntando sobre el jailbreak en la versión iOS 8.2 Y todavía no tenemos información, no tenemos nada, no tenemos algo concreto Sé que lo dije y si usted quiere pelearme también puede escucharnos hoy Que vamos a estar, usted se puede unir al equipo de Juan Y hoy vamos a estar en el podcast discutiendo eso mismo Así que le voy a dejar el enlace del podcast aquí debajo Ahora vamos a hablar de Tiny Umbrella ¿Qué es Tiny Umbrella? Para los que son nuevos en el mundo del jailbreak Le quiero dar una corta explicación Tiny Umbrella fue algo que se usó mucho antes En, no sé, 2012, 2011 Cuando sí se podía hacer downgrade ¿Qué es un downgrade? Un downgrade es como bajar de una versión a una versión anterior A una versión que Apple ya no esté firmando Para ser más específicos O sea que si yo quiero o yo quería Antes yo podía bajar desde la versión iOS 6 a la versión iOS 5 Con la ayuda de Tiny Umbrella y otras herramientas que les voy a explicar ahora Pero lo que se encargaba de hacer Tiny Umbrella en verdad era eso Guardar el SHSH que para dar una explicación corta Es como una firma de que tu dispositivo sí puede bajar a esa versión Tiny Umbrella lo guardaba y te ayudaba a hacer el downgrade Te ayudaba a regresar a versiones anteriores Eso era lo que hacía Tiny Umbrella Y dejó de existir Porque ya no solamente se usaban los SHSH Sino que se usaban los APT Y ya la cosa se puso muy complicada Y yo personalmente pienso Que ya no era tan interesante bajar a una versión atrás Para aprovechar el jailbreak Bueno y eso dejó de existir Otro de los puntos por los cuales yo pienso que ya se está perdiendo el interés En regresar a una versión anterior Es de que ahora viene un reloj Y ahora el que no tenga la versión iOS 8.2 No va a poder usar ese reloj Así que ya el interés está en subir Y que los jailbreakers hagan el jailbreak para esa versión Porque esa era la única razón por la cual Antes se podía bajar por un jailbreak Pero ahora ya no es tan necesario Tiny Umbrella no se volvió a actualizar Ya no se volvió a usar Ahora, ¿qué sucedió ahora? De que el creador de Tiny Umbrella Hice una actualización Que por cierto es Veira Ok, en donde nos da la opción Voy a ser claro Nos da la opción de guardar nuestros SHSH Pero eso no quiere decir Que si tú subes vas a poder bajar a esa versión Ok, porque todavía no existe la herramienta para bajar El desarrollador dice que puede ser que en el futuro Y muchos youtubers, ustedes van a ver Y muchas personas, principalmente Juan Ya guardó su SHSH Si ustedes quieren le puedo decir aquí cortamente Cómo funciona Pero le vamos a dejar un enlace aquí debajo De cómo funciona Ya explicado más detalladamente Usted solamente tiene que descargar Tiny Umbrella Que va a estar aquí debajo Abrirlo y conectar su dispositivo Y automáticamente lo va a hacer Es una gran diferencia a las versiones anteriores Que antes tú le tenías que dar un clic Y esperar que se conecte Y bueno, cosas que pasaban años atrás Diez décadas atrás No sé, exagerando como siempre Pero ahora usted simplemente lo conecta Y listo Ahora se guarda el SHSH Pero yo dije Bueno, no voy a hacer un video Para no causar o no dar falsas esperanzas Ya que lo hemos hecho en otros videos No quiero hacer eso Mejor prefiero explicarle De qué se trata Tiny Umbrella Les vamos a dejar el tutorial aquí debajo En caso de que usted lo quiera hacer Pero es algo súper sencillo de hacer Conectar, abrir Tiny Umbrella Y automáticamente se guarda Ahora, ¿cuál es SHSH se guarda? Como dejaron en un comentario También en el mismo artículo Que tiene muchas visitas O sea, que usted está muy interesado Por Tiny Umbrella Es de que Tiny Umbrella No te ayuda a regresar Y esto es clave No te ayuda a regresar Si en un futuro sucede Nunca te va a ayudar a regresar A un sistema operativo O a una versión anterior De cual tú no guardaste los SHSH Me explico Usted está ahora mismo en iOS 8.2 Apple está firmando iOS 8.2 Y iOS 8.1.3 Cuando usted lo conecta Tiny Umbrella va a guardar Esas dos SH Esas dos firmas Únicamente No va a guardar iOS 8.1.2 Así que es imposible que usted baje Es de ahora en adelante Si usted lo guarda Sería de ahora en adelante Usted va a poder bajar Por ejemplo Que sucede Y salga otra herramienta Que te ayude a hacerlo Si subimos a iOS 9 Y usted tiene los SHSH De iOS 8.2 Usted va a poder bajar Eso es lo único Eso es todo lo que usted tiene que saber Yo lo voy a guardar Por si acaso Yo le voy a dejar este video hasta aquí Yo espero que el video haya gustado Si al video le gustó Como siempre Una manito arriba Y ustedes saben que Nosotros en los videos Siempre hacemos muchos errores Esos errores Los estamos subiendo A nuestro canal personal Los voy a dejar aquí debajo Para que ustedes vean La primera semana Y vamos a seguir subiendo Semana tras semana De todos nuestros errores En los bloopers Yo les voy a dejar el video hasta aquí Marciano Fon Cierra sección Ah! 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 Ah!